Una transmisión en vivo de la cadena de televisión ecuatoriana TC fue interrumpida por hombres armados con pasamontañas, el ejemplo reciente más dramático de una renovada explosión de violencia en el país sudamericano. La seguridad en Ecuador ha empeorado desde la pandemia de coronavirus, que también afectó brutalmente a la economía. ¿Qué causó el estallido de la violencia de esta semana? La policía dijo el domingo que Adolfo Macías, líder de la banda criminal Los Choneros, había desaparecido de la prisión donde cumplía una condena de 34 años, las autoridades intentan localizarlo. Mientras tanto, a partir del lunes hubo incidentes de violencia en seis prisiones, en donde estuvieron involucrados rehenes y además 39 reclusos escaparon de una prisión en Riobamba. El martes, la violencia se había extendido a las calles, con siete policías secuestrados en incidentes en todo el país y por lo menos cinco explosiones confirmadas en varias ciudades, aunque afortunadamente no hubo heridos. ¡Gracias!